Baby girl, yo sé que me estás mintiendo Oh, 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 hey Oh, 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 oh Yo vivo esperando siempre tu llamada Tu llamada De que tú vuelvas a mí y me quieras como antes Tengo esperanza Esperanza Porque te conozco desde siempre Y sé muy bien que tú me extrañas Tú me extrañas Lo digo precisamente porque igual a mí me pasa A mí me pasa Dime que se siente hacerle el amor Dime que se siente dar un abrazo Aquel que tú no quieres, eh Yo sé que no lo quieres, eh Dime si te haces sentir mejor Dime si ya te esperaste enamoró Yo sé que no lo quieres, eh Baby no me lo niegues, eh Así que baby ya por favor No importa si estás con él, eh Así que baby ya por favor No importa si estás con él, eh Yo no te merezco, pero él tampoco La diferencia es que yo estoy más loco Tú sabes muy bien que cuando yo te toco No importa si lo hago suave o toco Viajamos a lugares que tú nunca has visto No necesito dinero pa' llevarte un paraíso Con un beso, una caricia, acostado en la cama O en el piso o entre sábanas y almohadas También viendo paisaje por la ventana Desnudo nuestro cuerpo, desnudo nuestras almas Se libera los sentimientos y las ansias Así es el amor cuando te amo y tú me amas Dime que se siente hacerle el amor Dime que se siente dar un abrazo Aquel que tú no quieres, eh Yo sé que no lo quieres, eh Dime si te haces sentir mejor Dime si ya te pesta, te enamoró Yo sé que no lo quieres, eh Baby no me lo niegues, eh Así que baby ya por favor No importa si estás con él Sí que baby ya por favor No importa si estás con él Tú sabes, este es mi mensaje Esta es otra más para ti, baby Y esta es otra más para ti, baby No importa si estás con él, baby No importa si estás con él, baby No importa si estás con él, baby